El gobierno británico ha actualizado su lista de países que forman parte de las listas verde, ámbar y roja, confirmando que España mantiene su posición ámbar, por lo que los turistas británicos vacunados podrán seguir viajando a España. No obstante, se ha señalado en un comunicado hecho público en la noche del miércoles que los viajeros deben estar en alerta a su paso por el país, dado el alto nivel de incidencia del coronavirus. Se recomienda a los británicos retornados desde España y todas las islas una PCR como prueba previa a la salida siempre que sea posible, como medida de precaución contra el aumento de la prevalencia del virus y sus variantes en el país. Reino Unido asegura que los datos de todos los países se mantendrán bajo revisión y el gobierno no dudará en tomar medidas cuando cambie el panorama epidemiológico de un país. La posición actual ámbar de España en la lista permite evitar la cuarentena de 10 días al regresar a Inglaterra a las personas con la pauta completa de vacunación. El listado del gobierno británico especifica que se incluya al país al completo de la lista, incluida en las Islas Baleares y Canarias.